S.L.M. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no وعلينا استنى هيا أجمل شاد 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 اش برضو الحلو من الدنيا دي لا 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 انا برضو بقول ده جمال مش عادي يا شوء يا شوء يا أحلى زوء يا شوء يا شوء يا أحلى زوء يا رمش عادي لفوق 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 يا 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 أحلى زوء يا شوء يا شوء يا 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te要le, te rein, te rein Ya Habibonal, te rellen Te rein, te rein, te rein ¡Suscríbete al canal! 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 La Hora de 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 la Hora Y es quebría, afuera, ya chave 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 Música 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 y abdaiti, ya el hayati, el cao y el humo Ya ala ni la, ya te abdai, te abdai Ya ala ni la, asuani Mi nido a la pala, la pala, la pala ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!